Hola que tal gente de youtube, hoy les doy un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a esta carta que se llama Arturo Vidal Sumer Hit Es una carta bastante interesante porque si vemos en skills y en movimientos hábiles Le suben a 4-4 gente Que para mi, yo uso mucho tiempo y los que saben que me siguen de ese tiempo, usé muchísimo tiempo, muchísimos partidos al Vidal Flashback, me parecía bastante bueno Pero Tenía 3 de skills, lo cual me limitaba un poco Y le faltaba un poquito de ritmo la verdad Pero esta carta para mi, ya es el siguiente nivel de Arturo Vidal Flashback Esta carta va a ser espectacular seguramente, yo la recomendaría porque vale 280.000 monedas únicamente Elevado al neval, elevado, lo cual para un box to box perfecto, 4 skills, también perfecto, buen ritmo ya Aunque le pondría tal vez algún ancla, sombra o incluso motor, le pondría motor o ancla a esta carta En una de esas dos, para subirle un poquito más el ritmo Tiro bastante bueno para ser MS, muy buen tiro, pase casi perfecto, regate, le falta gilada y balance, por eso le pondría motor Pero nada más está bastante bien, defensa súper bien para un medio centro Y físico perfecto prácticamente, es muy buena carta Usar barridas tiene como rasgo que es importante, aunque no crean porque hay balones a veces que no se puede interceptar Y usando la barrida llega Luego decir que esta carta Similar es, veo este de Junk Que también tiene 4-3, tiene 4 skills, 3 de pie débil Este tiene elevado en defensa y medio en ataque Pero los que no usan saben que va muy bien de box to box o pivote defensivo, como sea Tiene un ritmo parecido Tiro bastante bueno también ambos, pase perfecto en ambos casos Regate, tiene mejor regate de Junk Aunque el balance es similar, pero tiene más agilidad Y defensa también bastante buena Es muy buena carta este de Junk, todos lo sabemos Y me imagino una pareja Vidal de Junk, debe ser una pareja de medio centros brutales En caso de los chilenos, la mejor opción que tienen es Aranguis Que tampoco es muy buena carta, poco que decir de ella Está bastante flojita Así que obviamente si ocupas un equipo chileno Vidal tiene que estar sí o sí Y una carta similar que veo es este Henderson A diferencia que este Henderson no tiene las 4-4 Posiblemente Kovacic, aquí me equivoqué yo Y Kovacic sea una mejor opción Con las 4-4, elevado a elevado También tiene ritmo aceptable Bueno, tiene buen tiro, buen pase Regate similar porque le falta agilidad de balance Buena defensa Carta similar un poco a Arturo Vidal Este Arturo Vidal con un motor, gente Yo lo recomiendo Porque yo usé mucho el flashback y era bastante bueno Y esta carta que es el siguiente nivel Porque le suben los movimientos hábiles Debe ser espectacular Aparte tiene más ritmo, gente Yo la recomiendo esta carta Y pues vamos a ver la solución Gente, antes de ir a ver la solución Les voy a mostrar algo que salió en el pase de temporada Porque salió hoy el pase de temporada Salió en cosas bastante buenas Muy buena temporada, la verdad Aquí en el nivel 15 me sorprendió Que saliera Si vas a agarrar alguien aquí para media Pues es obvio que es Tete Porque es el medio más alta Pero saliera este Morales Aquí en pase de temporada Es un jugador espectacular Sus cartas que tiene ya Así que supongo que este va a ser también buenísimo Para la gente que no tiene equipazos muy caros O lo que sea Esta carta le va a venir de 10 Luego tenemos Encontramos al nivel 30 ya A estas cartas Que yo seguramente agarré a Bernardeschi O a Emrecan por media Pero yo lo veo muy peleado Entre Martial y Bernardeschi Bernardeschi tiene 5 skills 4 de epidébil Pero no sé Es un jugador muy alto y tal Y tiene pocos remates Tiene 82 Y Martial está rotísimo esta carta Gente, 4-4 Buen ritmo Buen tiro Buen pase Corto Que es lo que pedimos Para un delantero Regate bien O sea Buena fuerza Muy buena carta este Martial Gente Y aparte nos sacaron Aparte de estos oreos Este James Que es fácil de sacar realmente Porque Como vemos Este se puede hacer Squad Battles Squad Battles Este se puede hacer Squad Battles Y este O sea se puede hacer Todo en Squad Battles Así que es bastante sencillo Y es muy buena carta Es como una mejora De su Future Star Así que Lo veo interesante Para la gente Que no tiene revulsivos Tan caros Así que Yo me lo haría gente Y pues ahora sí Vamos a ver la solución Aquí estamos ya Con la solución Vale en total Este jugador 288.000 288.000 En Play Y 278.000 En Xbox Así que Vamos a empezar Son dos plantillas Piden media 82 Las dos Así que si piden Bastante valoración Por lo cual Tiene una ventaja Y una desventaja Ventaja es que Si ustedes tienen jugadores De media alta En su club Los pueden utilizar Y les va a bajar Bastante El costo De este CBC Por ejemplo En esta plantilla No sé si de repente Tienen Si de repente Tienen un jugador alemán O sea De la liga alemana O alemán De media muy alta Lo pueden cambiar Por Coman Y ahí les van a ahorrar Bastantes monedas Vamos a empezar Con la plantilla Extra coches En portería 2.000 en Xbox 1.900 en Play Semedo lateral derecho Aquí también podrían poner A Sergi y Roberto 6.300 monedas En ambas consolas En Kulu 1.800 en Xbox 1.400 en Play Este Itzo 2.000 en Xbox 2.300 en Play Con Zigli 1.200 en Xbox 1.100 en Play En la media cancha Dani Parejo 26.500 en Xbox 31.000 en Play Tomás Partí 27.000 en Xbox 28.000 en Play Rafinha 1.600 en Xbox 2.100 en Play Coman Coman vale 22.000 en Xbox 28.000 en Play Berner Man of the Match 32.500 en Xbox 33.750 en Play Y Rafael Guerrero 18.000 en Xbox Y 19.500 en Play Esta plantilla vale 140.000 monedas en Xbox Y 155.000 en Play Y pasamos con la siguiente plantilla Que también pide valoración de 86 Pero Lo que cambia es la formación en la química prácticamente Esta plantilla vale 125.000 en Xbox Y 145.000 en Play Comenzamos Aquí pueden poner A cualquier 1.800 de la Santander Que ustedes tengan Así que aquí les podrán ahorrar bastantes monedas Y pues Aquí también cualquier portero De 1.800 de la Bundes Les puede servir Así que vamos a comenzar En portería Bauman Bauman 2.000 en Xbox 2.100 en Play Lateral derecho Canales Canales 8.700 en Xbox 9.200 en Play Heartstein Central por derecha 3.900 en Xbox 4.700 en Play Kevin Trapp 4.300 en Xbox 6.800 en Play Sommer 6.700 en Xbox 7.400 en Play Draxler 3.900 en Xbox 5.300 en Play Anthony Que tengo en la cuenta Y vamos a despedirnos Con este pack ultimate Como sabemos puede salir de todo Ahorita sacaron también Tots De los mejores De cada liga En el lote Así que va a estar brutal Y pues con este Sobre nos despedimos Dejen su like Comenten y nos suscribanse Para seguir teniendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y mi Twitch Que también está en la descripción Y gracias por apoyar el canal Y hasta el siguiente video Y pues vamos a ver que nos Que nos tocan este pack Espero que sea algo bueno En los últimos Esto suele salirme Pura castaña Nada En un ultimate panel O nana creo que es O nana Increíble que en un pack ultimate Saque un panel No Increíble Bueno gente Hasta el video de hoy Y hasta la próxima O nana